En el vídeo de hoy nos enfrentaremos al mega laberinto, al más grande que hemos jugado nunca, lleno de portales. Nuestra misión será encontrar la salida, solamente tres de ellos son seguros, y evitar a todos los dockday que nos perseguirán. Así que lo importante es encontrar rápidamente un portal de los tres que tienen la salida final y podrás cerrarlo en cuanto lo cruces, dificultando así que el último pueda llegar a conseguir salir del laberinto. Y atentos, porque tendremos rondas extra en un laberinto oculto a oscuras, e incluso me convierto en dockday en la ronda final. ¡Vamos, rápido, dentro del laberinto! ¡Rápido, rápido! ¡Que viene el dockday! ¡Ujú, un portal aquí ya! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Perfecto, un portal acuático! ¡Maldita sea! Vale, chicos. ¿Qué ha pasado? ¡Chopata! Vale, cuidado, chicos. Busquemos. Pero con mucho cuidado, ya sabéis que puede venir en dockday en cualquier momento. Escucho paso, eh. Veo muchos portales aquí, eh. Uf, lo pío. ¡Ah, no! ¡Pero también, tonto! Pues me meto aquí. ¡Llega la agua! ¡Oh, volví! ¿Puedo volver de verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¡Se da peor! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Te estoy oyendo! ¡Oh, oh! ¿Qué se oye? ¡Estoy oyendo algo muy...! ¡Pero está cerca! ¡Paso muy grande! ¡Está cerca! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Oh! ¡Posao! ¡Pérame! ¡Boja! ¡A mis piernas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Me cago en la leche! ¡Qué susto, tío! ¡Dios, qué susto me dio! ¡Estaba a punto de llegar al final! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Noooo! ¡Pero ¿en qué he puesto...? ¡Dios! ¡Pero ¿en qué ha puesto ese...? ¡Buah! ¿El qué? ¡Uno en el cielo! ¡He salido en el cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Aquí, no, chicos! ¡Quedan tres portales todavía por entrar! ¡Tenemos que dejar a Tanti como siempre! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez aquí! ¡Ay, Dios parió! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Ese que no me pillaba! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, sin salida! Hay muchos, sí, hay muchos. Yo pensé que solo había uno, hay muchos. ¡La torre! ¿Cómo? ¿Esta es la torre? No. ¡Esta es la torre ya! ¿Cómo se entra? ¡Iiiiiiii! ¡Veo un portal verde! ¡Pero cómo ha llegado ese de la torre! ¡Uh, uh, uh! ¿Por qué ayer ha puesto un portal rojo cerca? ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Dios! ¡Tres, dos, uno! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Noooo! ¡Ya ha llegado! ¡Uf, uf! ¡Vale! ¡Vamos, chicos! Eh... Veo un portal verde. ¿Es esto? A ver, el otro. No me lo creo, que te haya llegado al final. ¡Hola, Seve! ¡Noooo! ¡A ti, pero si como lo hago cierres! ¡Uf! ¡Dios! Bueno, al menos encontré la torre. ¿Qué dices? ¿La torre? Sí. De hecho, me voy a hacer el portal de la torre. Seguro que... ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez la...! ¡Maldita...! ¡Se ha escuchado que me he visto! Voy a mirar desde arriba. ¡Dioooooooos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Mira detrás, mira detrás! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡No! ¡Ooooooooh! ¡Dioooos! ¡Hijo muchos! ¡No! Voy a llegar a ese portal, porque seguro es... ¿Qué portal? ¿Qué portal? El del spawn de los bichos. Estoy seguro que es ese. ¡No! ¡Pero! ¡Y es que esto está lleno de ellos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ay, no! ¡Ooooooooh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, aquí ven! ¡¿Quién llegará?! ¡¿Quién llegará?! ¡Aaah! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Ay, el báscote! ¡Aaah! ¡Noooooooh! ¡No creció! 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 ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! 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 Vale, o sea que yo estoy encerrado. ¡Madrita sea! ¡Vas a morir! No, 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 no. Tiene que haber alguna solución. Igual hay un cuarto portal que no conocemos. Puede ser. El cuarto de las pirañas, ¿no? Igual no, ¿no? Puede ser. Creo que no va a ser ese... No, creo que no. Estoy cerca de la torre, tíos, estoy cerca de la torre. Puede que tengas salvación. ¡Uh! 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 O puede que tengas muerte. ¡Es destrucción! ¡Oh, Dios! ¡Ahí viene! ¡Está subiendo! ¡Dios! ¡Ahí está el portal, pero no! ¡Está abierto! ¡Pruéba, prueba! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Está subiendo, tíos! ¡Me va a comer! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Cómo ponen aquí yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué haces ahí ese? ¿Qué es ese? No sé. ¿Qué ha pasao? ¿Qué haces, Tati? ¿Qué haces aquí, Tati, tonto? Tengo el rey de aquí alguien. ¿Cómo te va a tener aquí alguien? ¡Adiós, lo muerto! Ha sido un dios. Dios. No sé. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Lo esquivé! ¡Lo esquivé, chavales! ¿Seguro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Dios! Me pillaron al final. ¡Madre mía! ¡Ronda número dos! Solamente tendremos para escapar dos salidas en vez de tres. Y nos enfrentaremos de nuevo a los Dog Days, pero también habrá Smiling Critter Dog Days. ¡Cuidado! Porque son mucho más rápidos. Tendremos, como siempre, portales troll y uno de ellos te llevará directamente a esta jaula, la que está llena de temibles Smiling Critters que acabarán con tu vida. Así que mucho cuidado porque esta ronda va a ser muy, pero que muy complicada. ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Pues vamos, adiós! ¡Corred, chicos! ¡Corred, corre, corre, corre! ¡Corred, corre, corre! ¡Corred! ¡Ojo, ojo! ¡Córtale aquí, a ver! ¿Pero qué? ¡Ah! 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 ¡Qué es el tanto de un buen que se corta de ahí! ¡Es que ahora ya os vales! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Corred! ¡Ah! 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 ¡Ojo, rojo! ¡Corre! ¡Que me salgo! ¡Qué bueno, rojo, tío! ¡Esta vez voy a llegar el primer laberinto! ¡A salir del laberinto, quiero decir! Voy a ser el primero salida. ¡Ay! ¡Qué increíble! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi camino! ¡Pero! ¡Pero estoy en círculos! ¡Pero! ¡Tarqueta! ¡Ahí está haciendo trampas! ¡Mira, mira, mira! Estoy cerca, estoy cerca del final, creo. Creo que este va a ser mi... ¡Mi laberinto! ¡Mi ronda va a ser! ¡Ahora sí! ¡Hala, qué suerte! ¡Me he encontrado un bazooka! ¿Cómo? ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por mentiroso! ¡El karma! ¡El karma te mató! ¡Por mentiroso! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Estoy llegando al final! Siento que los tengo detrás. Sí, yo también. ¡Oh! ¡Es que no suelo pisar así de fuerte! No sé. ¡No, no he saltado! ¡He hecho la mano, no he caído! ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Pero que está aquí en la... ¿Que está aquí el perro? ¿En el laberinto? ¡Ay, me caí! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Bien, bien! ¡Me cago en él! ¡No! ¡Quieta! 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 ¡Ah! 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 ¡Estoy loco! ¡A torre! ¡A torre! ¡A torre! ¡A torre! ¡No! ¡A torre! ¡Llegué! ¡Que no! ¡Que no habrá más! ¡Me caste! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No sé si estás viendo lo que viene ahí, Tati! ¡Mira! ¡A torre por tal! ¡Oh! 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 ¡Tati, que te come! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Me caí otra vez! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! Polvo, deja de hacer trampa. ¡Pero si no hice trampa! ¡Oh, oh! ¡No me lo traigas! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, sé! ¡Que te dispara! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me he metido a jaula con los smiley critters! ¡Ojo! Y están saliendo. ¡Vale, chicos! ¡Yo ya he caído! ¡Ahora vamos a tener la oportunidad de salir de aquí! ¿Cómo vais a hacerlo? ¡Pues no lo sé! ¿Quién es ese que está en la torre? ¡Yo! ¡Y no sé dónde ir! ¡Sebe! ¿Qué vas a hacer? ¡Pues! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que sube! ¡Yo que tú reaccionaría! ¡Yo que tú reaccionaría! ¡Yo que tú reaccionaría! ¡Sebe! ¡Oh! ¡Sebe, se va! ¡Se fue! ¡Me voy! ¡Me voy ahí! ¡Estoy en la torre! ¡Está en la torre! ¡Oh! 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 ¡Lo ha sorteo! ¡Lo ha sorteo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está hacia arriba! ¡Has cometado! ¡Oh! ¡Me tengo que bloquear aquí! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Oh! ¡No le da tiempo! ¡Ojo! ¡Está usando la pieza confiable de las vallas! ¡Lo bloquea! ¡No es confiable! ¡No es confiable! ¡Pero! ¿Quién será el primero que cruce uno de estos dos portales? ¡Josebe! ¡Está llegando la torre! ¡Está muy rodeado! ¡Ojo! 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 ¡Ojo por él! ¡Ojo! ¡Se ha ganado Camilo! ¡Se ha ganado ventaja! ¡Permata, Sebe! ¡Sebe entró! ¡Vamos, Sebe! ¡Confíamos en ti! ¡Oh! ¡Está subiendo! ¡Están subiendo los dos de ahí! ¡Atención! ¡Porque Sebe tiene que elegir! ¡Uno! ¡Otro! ¡Atención! ¡ someone of Malabooongue! ¡Oooo! ¡Ooooh! ¡O taka asunto! ¡Oo! ¡Sebe cerró el portal! ¡No! ¡Gen Greenberg rumbi! ¡Justo cuando lo mató! ¡Lo mató también! ¡No! ¡Cerró! ¡Cerró! ¡No! ¡Cerró! ¡Cerró! ¡Cerró el portal! ¡Cerró el portal! ¡MUERTOS! ¡Pobre mía! ¿Aquí me quedo contento? ¡No! ¡Atención! ¿No queda Ascotín, no? ¿No? Yo morí. No, pero podéis seguir. Ascotín y Tatia hasta que encontréis un final. ¡Tapán! ¡Vamos, chicos! ¡Váis juntos, eh! ¡No le creíais a la Euro! ¡Uff! Comió. ¡Ascotín, lo salta, Ascotín! ¡Cuidado con el Danzei, que corre muchísimo! ¡Pero lo ha deliberado! ¡Está llegando al final! ¡Está llegando la torre! ¡Y no quiere decidir a entrar en la torre! ¿Por qué? ¡Jo, jo, jo! ¿Qué está pasando ahí? ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! Está volviendo hacia atrás. Parece que no sabe por dónde ir. Está muy cerca del final. Scottín, viene a por ti. ¡Mire a esto por ti, Scott! ¡No! ¡Lo mataron! ¡Ya te ha llegado, ya te ha llegado! ¿Pero qué estáis...? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo cierras! ¡Están cerrando! Parece que saben que ese es el portal final. ¡Lo saben! ¡Lo saben que es ese! ¡Lo comieron por hacer trampa! Y los mataron a los dos. Y... ¡Sois malísimos! ¿Sabéis? Al final viene el muerto. ¡No! ¡Y cruza el portal! ¡Y...! ¡Se ha venido porque soy un trampocín! ¡Y gané! ¡Venga! ¡Por listo! ¡Por listo! ¡Ahora me he tomado! ¡No! Muy atentos porque la tercera ronda es en este laberinto completamente a oscuras. Nos adentraremos en las paredes de este laberinto como veis con varios enemigos. Pero cuidado porque si se os terminan las baterías Dog Day acabará con vosotros. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Al laberinto! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Aquí ha caído alguien! ¡Algo ha pasado ahí! ¡Algo ha pasado ahí! ¡Ságane! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! ¡Esto es muy difícil! ¡Quieta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya lo ha controlado! ¡Ya lo ha ocupado él! ¡Hay que buscar otro rápido! ¡Hay que buscar otro portal! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¿Cómo? ¡Qué susto me ha dado! ¡Ah! ¡Salió por el portal! ¡Me mató el bicho! ¡Ah! ¡Estás eliminado! ¡Por listo, tío! ¡Eso te pone por listo! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Te tengo que buscarlo de nuevo! ¡A buscarlo de nuevo! ¡No, mentira! ¡Oh, Dios! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo de aquí, eh! ¡Ostrasa! ¡Aquí se queda miedo, eh! ¡Portal Rooey! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Cómo corren! ¡Me cago! ¡Oh, veo uno ahí! ¡Tíos, ¿qué está pasando ahí? ¡Aaah! ¡Dios, cruzan las paredes, chavales! Hasta que no he consiguido, no he parado. ¡Aparta, Tati, que me molestas! ¡Aparta, que me molestas! ¡Ostras! ¡Te lo he comido! ¡Oh, no me lo creo, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasó? ¡Tú primero, Tati! ¡No me lo puedo creer en eso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me voy! ¡Gracias! ¡Oh, mira! Esto sí que está imposible. Esta roda sí que está imposible. ¡Vale! ¡Estoy dentro, eh! Vale, vamos a ver. Vamos a ver, por favor. Un portal, un portal, un portal, un portal, un portal. No, lo oigo cerca. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Tiene uno rojo! ¿Cómo? ¡No! ¡Ah, el mismo que Ascot! ¡Hola, Ascot! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Vale, vale! ¡Este está ocupado! ¡Vale, vale! ¡No, maldita sea! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡La ve por aquí! ¡La ve por aquí! ¡No, hombre! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¡No, me lo! ¡Es troll! ¡Era troll! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo! ¡Aaaaaaaaaaaaay! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Ahí! ¿Cómo lo ha cierra el portal? ¡Como! ¡Lo cierro! ¡Corre, que nos ha pillado! ¡Corre! ¡Traposos! Así, así, así se cierra. Aquí lo cierro yo. Esto lo cierro yo. Esto lo cierro yo un momento. Bueno, chicos, creo que habéis quedado cerrados de por vida. Así que creo que nos vamos a ir a la ronda final. Bueno, chicos, preparados para la última ronda en la cual tendremos muchísimos, más de 100 Dock Days, algunos de ellos ultra gigantescos que nos perseguirán por el laberinto con muchos portales, troll, algunas trampas y solamente una única salida. ¿Quién será el vendedor de esta ronda? ¡Vamos, rápido! ¡Adentro! Dios, 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 está moviendo, está moviendo. Un portal negro, yo paso de ese portal. ¡Oh, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero qué? ¡Portales que caes en portales! ¡Portales que te caes en un portal! Te metes en un portal y te… ¡Estoy en bucle! ¡Estoy en bucle! ¡Oh, oh, oh! ¡Está en bucle! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El Dock D gigante viene por mí! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No, ¿pero qué es esto? ¡Portal que te caes en otro portal! ¡Me voy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, ese gigante! ¿Este? ¡Oh, sí, este es bueno, eh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Vaya grito! ¡Dios! ¡No! ¡Lascotin ha caído! ¡No! Todos, ¿cómo creéis? ¡Baldito sea, son muy peligrosos estos, eh! ¡Vamos, que vamos allá! ¡Vamos, que nos vamos, chicos! ¡Que llegamos al final! ¡Quién ganará el laberinto! Voy a ser yo. Seguro. Confío en mismo. Dios mío, esto está repleto, ¿eh? Repleto, lleno, 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 llenito. ¡Llenito! Llegaré, que llegara la torre, chavales. Puede que en la torre esté el portal troll o el portal que nos lleva la victoria. ¡Oh, Dios! ¡Veo un dog de ahí enorme, ahí! ¡Esperándome! ¡Uh! ¡Oh! ¡No, Dios! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La torre! ¡No me lo creo! ¡Palabra secreta! ¡Eh! 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 ¡Tati, Dani! ¡Es el más listo del mundo! ¡Sí! ¡Rápido, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, Seve! ¡Tiendo la torre también! ¡Pasa por debajo, Seve! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Está ahí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Está ahí! ¡Están ahí! ¡Han a tirarnos las vallas! ¡Han a tirarnos las vallas! ¡Hay que poner más! ¡Vente, muchas! ¡Y una puerta! ¡Hemos aplastado a Tati! ¡Hemos aplastado a Tati! ¡Que no! ¡Y una olla! ¡No, una olla! ¡No, no, no, no! ¡Una olla, no! ¡Una olla express! ¡Una lavadora! ¡Puede eso sí! ¡Una lavadora, sí! ¡Una lavadora grande! Creo que van a pasar igual, ¿eh? ¡Van a pasar igual! ¡Oh, oh! ¿Qué siento? ¡Está entrando! ¡Seve, está entrando! ¡Ah! ¡Está entrando! ¡Está entrando, Seve! ¡Adiós! ¡Está entrando! ¡Voy a coger ese portal! ¡Oh, oh! ¡Oh, qué buena! ¿Qué pasao? ¡Ay, buenísima! ¿Qué te pasao? ¡Buenísima! ¡Ha muerto, ha muerto! ¡De muerto, no! ¿Cómo no? ¡Tú calo que está muy churro! ¡Dios mío, que he cruzado todo! ¡Cruzado todo este! ¡Más vallas! ¡Más vallas! ¡Oh, lo he bugueado, creo! ¡Oh, sí, sí, lo he bugueado bien! ¡Vale! ¡Chavales! ¡Tengo aquí el portal! A ver... ¡He ganado! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Sí! ¿Y sabéis cuál es el premio? ¿Cuál? ¡Que me convierto en Dog Day! ¿Qué dices? Esta es la torre y estoy llegando, chicos. ¡Me estoy acercando a vosotros! ¡Estoy aquí! ¡Para un momento! ¡Debo poseer a otro! ¡Eso es demasiado grande! ¡Chicos! ¡Voy a por vosotros! ¡Ahora sí! Y viene subiendo. Hay que poner esto. Hay que amenazarlo con esto. ¡Voy arriba! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí voy! ¡Que si viene! ¡Estamos amenazando, eh! ¡Ahí voy! ¡Tú mismo! ¡Puedo levantar! ¡Tú mismo! ¡No! ¡Un paso más! ¡Un paso más! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Reventamos esto! ¿Eso que veo ahí son bombas, tíos? ¡No! ¡Sí! ¡Un paso más y te reventamos! ¡Ah! ¡Caray, man! ¡Se explotó! ¡Ah! ¡Se explotó! ¡Se explotó! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Aquí viene! ¡Viva detrás! ¡Viva detrás! ¡Engañamos, tío! ¡Me mató! ¡Vale, chicos! ¿Qué? ¿No podéis entrar a la torre o qué? ¡Pues soy yo! ¡Pero! ¡Venga, venga! ¡Esta torre es mía, chavales! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Que me miran a morder a la mierda! ¡Los perros! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es pequeño! ¡Fantísimo! ¡Fantísimo! ¡Viva detrás! ¡Están subiendo! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Gantos! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¡Todo en la torre! ¡Oh, oh! ¡Me reviento! ¡Me reviento! ¡Me reviento! ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Lo he sentido! ¡Está reventado! ¡Vamos, tío! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo? ¿Qué ha pasao? ¡Ahí va mi mazo! ¡Ahí va mi mazo! ¡Vamos a morir! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se ha matado! ¡Ostras! ¡Ahí va mi mazo! ¿Qué es lo que me ha estado? Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más vídeos como estos de Laberinto, apoyadlo rápidamente. ¡Pensad el vídeo likes! Y suscribíos si ya no lo estáis. Si os encantan las explosiones. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¡¿Qué hacéis?! ¡Mirad la feed! ¡Que no me le puedo ni levantar el muñequín! ¡Aaah! ¡Que he ido por agua! ¡Aaah!